hoy les traigo este súper proyecto les voy a enseñar a elaborar una torre vigía tal como era en la época de cristo así que los invito a que me acompañen hasta el final para elaborar esta nueva pieza la cual complementa todas estas otras que ya hemos elaborado anteriormente si ustedes desean ver el vídeo de cada una de éstas lo pueden visitar en nuestra lista de reproducción para que se animen a elaborar este pesebre que estamos haciendo para final de año así que amigos no se pierdan nada y acompáñenme hasta el final amigos en este proyecto entonces vamos a utilizar cartón vamos a cortar una base de 16 x 18 vamos a cortar otra pieza que va a tener secciones de 5 centímetros tres secciones de 5 y una de 4.6 x 11 centímetros de altura listo aquí pueden ver que tengo marcadas también unas ventanas entonces tengo marcadas dos ventanitas y una puerta esta puerta tiene 3 centímetros de altura por un centímetro y medio y estas ventanitas tienen un centímetro en la base y centímetro y medio de altura esto entonces esto de todos modos queda en los moldes para que ustedes lo puedan hacer fácilmente aquí pueden ver una línea que marque esta línea es precisamente a la altura que va a quedar esta puerta a 6 centímetros y medio trazamos una línea que también nos va a servir de guía para otra cosa que necesitamos y también para saber dónde va a ir la puerta sobre esa línea y las ventanas van a quedar a una altura de 7.5 con respecto aquí a esta base 7.5 es a la altura que hacemos estas dos ventanas entonces marcamos cada sección que hacemos de pronto con el lápiz le hacemos presión para doblar y armar ya la forma dar la forma de esta pieza bueno aquí entonces ya corte las ventanas y la puerta damos la forma a la pieza ya nuevamente por el otro lado marcamos también la distancia si esta altura la de 6.5 que están las necesitamos de guía ya después vamos a armar acá a esta pieza esto la pieza que sale de acá de la puertica la conservamos para hacer la puerta vamos a cortar también estas piezas son cuatro triángulos con una base de 7 centímetros y una altura de 5 listo entonces 7 buscamos el centro y ahí ya 3 unimos a 5 centímetros de altura cuatro piezas y ahora entonces vamos a comenzar armando primero el techo estas piezas casualmente son para armar el techo entonces lo primero que hacemos es tomar puede ser un lápiz un palito de brocheta y vamos a quitarle una capa de cartón de un solo lado simplemente introduciendo así vamos a dejar que se quede viendo el acanalado por un lado miren muy fácil así entonces nos queda esta pieza o estas piezas estas tres triángulos no deben quedar así por un lado por el otro lado no entonces ya después de tener esto así entonces lo vamos a unir y vamos a unir las piezas formando teniendo en cuenta que la base es la de 7 centímetros no pues vamos a unirlas así después de haberle quitado ya está este cartoncito para que se vea de la canalada entonces ubicamos todas las piezas así que que las canales siempre en un sentido obviamente por eso cuando lo cortemos debemos tener en cuenta de eso se me ha olvidado mostrarles aquí tengo la pieza de muestra entonces debemos ver que quede aquí siempre que nos quede en este sentido el corte esto del triángulo siempre que quede así es para que cuando quitemos la el cartoncito nos quede así que no nos vaya a quedar en diagonal alguna otra posición entonces ya después de tenerla las vamos a ubicar así por el otro lado les vamos a colocar cinta en este caso voy a utilizar esta cinta y nos acomodó las 1 y ya al final colocamos otra cinta la cual vamos a unir aquí para dar la forma del techo esto va a quedar así pues ya con este techo podemos ahora comenzar a armar esta pieza esto ya lo tenemos listo ahora más adelante trabajamos en él y ya esta pieza que ya la hemos doblado ya le hemos cortado aquí la puertica y esto entonces para unirlo ustedes vieron que hay un lado que tiene 4 en 4.6 entonces es el lado corto es el que va a quedar en la parte de atrás entonces al unirlo si lo montamos obviamente miren va a quedar mal entonces precisamente como estas estas caras tienen 5 centímetros la última queda de 4.6 porque es 4 milímetros es más o menos el calibre el grosor del cartón entonces al unirlo va a quedar aquí montado sobre este cartón citó listo entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar silicona y unir pues acá simplemente hacemos es aplicar la silicona si ustedes quieren también lo pueden hacer con un pegamento blanco demora un poco más como ya les he mencionado en otras ocasiones pues queda mucho mejor la adherencia no en este caso no importa aquí lo podemos hacer así después le colocamos cinta para reforzar y entonces ya saben va montado y lo vamos a pegar sostenemos esperamos a que seque para continuar bueno aquí ya se secó muy bien internamente también aplique un poco de silicona no sé si lo alcanzan a notar de la luz y en esta parte le aplique un cordón de silicona internamente y en este lado también esto entonces está así ya queda unida de todos modos también le colegio lo coloque un poco de cinta y para reforzar como vamos a acá aquí tenía una línea que ya les había mostrado al principio vamos a tomar un palito de paleta porque vamos a utilizar palitos y lo vamos a ubicar en esta parte y con un lápiz vamos a marcar para que nos dé el calibre del palito en todo el contorno desde ahí para abajo vamos a tomar el lápiz y vamos a marcar vamos a hacer cuatro marcas cuatro puntos en cada una de las cartas cuatro puntos más o menos separados a la misma distancia no tiene que ser exacto entonces miren acá por cada lado después de eso vamos a tomar un punzón y vamos a hacer unos agujeros vamos a sostener bien para que no se nos vaya a dañar vamos a hacer unos agujeritos no muy grandes pero hacemos como la guía así hacemos esta guía no sé si lo están viendo esto esta guía es para colocar unos palitos vamos a utilizar de estos palitos palito redondo o palito mondadientes como lo conozcan en sus países este es de extra largo es el que generalmente utilizan para las hamburguesas más grande que el otro esto entonces de este palito vamos a cortar pedazos de dos centímetros aquí ya tengo los pedacitos cortados y estos son los que vamos a introducir en estos agujeros por eso no debemos hacerlo muy grande y la profundidad que le vamos a dar entonces primero podemos más o menos calcularla acá lo introduje y pasó al otro lado entonces la distancia realmente va a ser más o menos el que quede un poquito sobresalido del palito tiene dos centímetros el palito entonces más o menos puede ser centímetro y medio hacia afuera el resto que quede hacia adentro esa es la idea teniendo entonces como medida un palito entonces que quede un poquito sobresalido del palo esto y para esto pues vamos voy a utilizar mejor pegamento blanco es simplemente lo que hago es aplicar una gota de pegamento una pequeña gota y ahí vamos a introducir y esto nos va a dar tiempo de ubicar los palitos también no primero ubicamos el pegamento introducimos los palitos tomamos la medida con este sin necesidad de hundirlo un poco más pues le damos más profundidad listo y que un poquito así salida y esto mismo entonces voy a colocar estos palitos en todo el contorno haciendo los agujeritos con cuidado en todo el control de esta pieza bueno amigos entonces así le colocamos en todo el contorno los palitos entonces ya queda lista esta parte lo vamos a dejar que se seque muy bien para después poder continuar trabajando en él miren acá en esta parte precisamente era para que quedara a la altura de de la puerta pero entonces igual en todo el contorno listo ahora sí vamos a tomar los palitos y vamos a comenzar a trabajar con estos ya otras piezas la que vamos a colocar aquí arriba listo entonces tomamos varios palitos de paleta y lo que vamos a hacer sobre estos es marcar tramos de 7 centímetros de largo aquí marcándolo con un lápiz entonces marcamos y después de eso entonces en uno de sus lados lo dejamos de 7 centímetros y en el otro lo que vamos a hacer es marcar una distancia de 5 centímetros de largo ubicándola distribuyendo la bien que nos quede bien centrado entonces ya de esa marca vamos a trazar una línea en diagonal hacia la de 7 centímetros ya después de tener esta marca hecha tomamos un cúter punta de lanza y hacemos el corte para sacar cuatro piezas con esta forma listo pues ya después de tener estas cuatro piezas lo que hacemos es tomar nuevamente otros palitos de paleta y cortamos a la mitad cada uno de ellos después de tenerlo partido a la mitad nuevamente esas partes las volvemos a partir a la mitad para que nos salgan tramos delgados estos tramos entonces lo que vamos a hacer es utilizarlos para cortar tres secciones vamos a sacar tres pedazos de 7 centímetros de largo para armar unos barandales después de tener cortados tres tramos de 7 centímetros vamos a cortar unas pequeñas piezas o unos pequeños tramos también de centímetro y medio para formar las los postes que van a sostener el barandal listo entonces de estos vamos a cortar varios para armar ya estas piezas después de esto entonces ubicamos el palito de 7 centímetros y vamos a ubicar también los palitos de centímetro y medio para pegarlos entonces ubicamos frente a frente aquí como pueden ver en la imagen con pegamento blanco colocamos un punto de pegamento y vamos a ir pegando estas piezas listo entonces vamos a armar así como lo ven por ejemplo aquí sosteniendo le coloque un palito de paleta en la parte de abajo para que queden derechos para que no se tuerza mientras se seca entonces lo que vamos a hacer es armar aquí tres dos piezas con cinco palitos y una pieza con tres palitos así como lo ven en la imagen esto lo vamos a dejar secar muy bien ya después de que esté bien seco entonces lo que vamos a hacer es tomar estas piezas o estos barandales que armamos y los vamos a ubicar frente a las piezas que cortamos en diagonal en sus extremos en diagonal miren aquí como ven las colocamos frente a frente tres piezas y después de eso vamos a colocar un punto de pegamento que coincida con la parte de abajo de los postes hitos entonces o ya aplicando el pegamento lo que hacemos es levantar la pieza en diagonal así como ven en esta ubicación y hacemos lo mismo con las otras dos la vamos a dejar secar muy bien mientras ésta se seca entonces podemos armar una escalera que vamos a necesitar para esto vamos a cortar un tramo dos tramos perdón de siete centímetros y medio así como lo ven en la imagen dos tramos y también vamos a cortar otras piezas de centímetro y medio que van a hacer los atravesaños donde normalmente se pone el pie para subir entonces aquí pueden ver que son más o menos 67 atravesaños ya ustedes miran de qué tamaño o cómo los quieren hacer pero entonces después de cortar estas pequeñas piezas entonces nuevamente con el pegamento así como hicimos con los barandales colocamos puntos de pegamento al lado y vamos a ir ubicando estos pequeños atravesaños son sobre la escalera listo así ya queda armada y vamos a dejar que todo esto se seque muy bien bueno amigos ya después de que se hayan secado muy bien estas piezas para que las podamos manipular y que se nos vayan a desbaratar entonces las vamos a fijar aquí ya a la pieza principal como pueden ver este lado de tienen la puerta aquí una ventana y esta es la otra ventana la parte del frente de la del trabajo que estamos haciendo de esta pieza va a ser esta ventana entonces esta ventanita la puerta va a quedar a este lado y la venta la otra ventana va a quedar acá en la parte de atrás no tiene nada esto entonces ya sabemos que el frente es este porque la puerta nos queda a este lado y ustedes vieron que yo armé un dos barandales con cinco postes hitos y otro con tres postes hitos es precisamente era para que no nos quedara aquí en esta parte tan saturado de postes miren se ve más estético entonces los las piezas que tienen cinco postes hitos va a ir a una adelante y la otra en la parte de atrás y esta queda con tres va a ir a este lado la que no tiene nada va a ir a este lado esto entonces vamos a comenzar a pegarlas para esto de utilizar pegamento blanco y voy a empezar entonces con la de cinco postes simplemente lo que vamos a hacer es aplicar el pegamento aquí en esta en esta parte aquí vamos a aplicar el pegamento y vamos también a aplicar en estos postes hitos aquí en la parte de abajo una pequeña cantidad miren así es lo que hacemos es ubicarlo en esta parte esto aquí ya nos va a quedar tratamos de no untar demasiado aquí creo que un demasiado al pegarlo lo ubicamos así para que nos quede de esta manera entonces vamos a comenzar a armarlo en secuencia tratamos de que nos quede así porque la parte de atrás como tiene cinco centímetros coincide con el ancho de esta pieza de acá entonces aplicamos pegamento aquí y seguimos la secuencia entonces en este orden aquí aplicamos nuevamente vamos armando vamos aquí pegando es de pronto hay unas partes en que no va a coincidir perfecto tampoco necesitamos que sea tan perfecto si a ustedes les queda el empate perfecto pues muy bien pero pues vamos a tratar de que que quede la secuencia listo entonces aquí continúa aplicando el pegamento y después de que coloquemos las piezas entonces lo vamos a dejar que se seque muy bien también bueno amigos entonces así debe quedar todavía está fresco debemos dejarlo secar muy bien tratamos de empatar lo mejor posible pronto si hay algo que haga contacto le aplicamos pegamento aquí por ejemplo le aplique un poquito acá en estas partes en la parte del centro obviamente y tratamos de ubicarlo de pronto si nos queda torcido de pronto si colocamos algún palito torcido pues levantamos los palitos y tratamos de ubicar que nos quede más o menos listo ya eso lo vamos viendo a medida que vamos pegando necesitamos cortarle un poquito a la tabla por ejemplo a esta tabla yo le corte un poquito en la parte interna para que arrimara un poco más listo porque a veces el cartón no nos queda totalmente recto no nos puede quedar un poco en una parte más sobresalido que otro eso lo cuadramos bueno amigos entonces mientras tanto mientras esto se va secando entonces vamos a trabajar en otra pieza que va a hacer en una cerca que va a tener el contorno de esta de esta torre esta es una torre vigía listo entonces vamos a hacer una cerca con palitos de brocheta y ya les muestro entonces como lo vamos a hacer listo entonces tomamos suficientes palitos de brocheta después de tener estos vamos a tomar desde la punta pues en uno de sus extremos generalmente el palito tiene una punta y hacia el centro o hacia adentro vamos a marcar cuatro centímetros como lo ven en la imagen esto después de marcar estos cuatro centímetros vamos a tomar un bisturí y vamos a cortar esa sección después de haberla cortado entonces nuevamente con un sacapunta le vamos a sacar nuevamente punta a ese extremo y volvemos a marcar cuatro centímetros y cada vez que hagamos el corte hacemos el mismo procedimiento marcamos le sacamos punta y cortamos secciones de cuatro centímetros hasta lograr obtener 100 piezas después de que tengamos estas 100 piezas cortadas vamos a necesitar un poco de paciencia porque estas piezas las necesitamos para armar precisamente esta cerca entonces después de que tengamos esas 100 piezas cortadas vamos a organizar las de a 25 unidades aquí como pueden ver en la imagen tengo tres secciones de 25 unidades en 25 palitos cada una y dos de 10 sentir de 10 palitos cada una esto después de tener estas organizadas entonces vamos a tomar una regla o algo que tengamos así recto para alinear los palitos si los vamos a alinear con respecto a la regla y después de tenerlos alineados voy a tomar en este caso estoy utilizando cinta de papel para unirlos entonces aquí como pueden ver corto un tramo de cinta de papel que sea más largo que la distancia que me dan los palitos y lo voy a unir así para sostenerlos y que no se me desorganicen ya después de tenerlos unidos lo que hago es tomar el pegamento blanco y comenzar a aplicarlo en cada unión en cada unión de cada palito así como pueden ver aquí y lo hago absolutamente con todas las piezas hasta que queden así los tres tramos de 25 palitos y los dos de 10 palitos entonces ya después de tenerlos así todos cada uno con el pegamento entonces lo vamos a dejar secar muy bien para poderlo utilizar listo amigos aquí entonces ya se ha secado muy bien las cercas que armamos adicional le coloque un palito de más miren si el palito que estábamos cortando largo le pegué uno de más como por darle una fijación adicional así como un soporte adicional esto entonces ya tenemos estas tres piezas grandes las dos pequeñas y estas las vamos a tener aquí mientras tanto a bueno la cinta ya no hay necesidad las podemos quitar ya después y más adelante lo vamos a utilizar acá les voy a mostrar esta pieza pero entonces ya está seca ya lo que les había mostrado anteriormente ya se ha secado bien debemos dejar que seque muy bien siempre les recomiendo y ahora vamos a fijar entonces esta pieza a la base de la base tiene 16 por 18 la parte del frente va a ser la de 18 y por eso con lo que esta fecha entonces esta va a ser la parte frontal para ubicar esta pieza la vamos a poner en el centro es para eso fácilmente lo que vamos a hacer es marcar vamos a hacer una equis de extremo extremo miren de punta a punta hacemos esto y después ubicamos la casa en el centro con la torre esto no tiene que ser tan exacto pero pues es una guía entonces vamos a tratar de ubicar la que quede aquí más o menos miren para que la distancia es en esa parte es donde vamos a pegar si ustedes quieren lo pueden pegar con silicona caliente o con pegamento blanco entonces yo como voy a pegar el techo el techo quiero que me quede bien fijo entonces lo va a pegar con pegamento blanco también entonces la parte de abajo también lo quiero hacer con el pegamento blanco entonces sencillamente aplicamos vamos a dejar que se fije se nos va a demorar un poquito más pero como siempre les menciono nos va a quedar mucho mejor entonces guiándonos con las líneas que hicimos miren entonces procuramos que nos quede centrado así en todos los lados y que nos quede allí centrado esto entonces ya queda esta parte de abajo lista y ahora vamos a ubicar el techo es para el techo también vamos a hacer lo mismo aplicamos el pegamento y después colocamos el techo que nos quede bien distribuido centrado de todos los lados bueno amigos entonces aquí he dejado pasar un rato para poderlo mover todavía no se ha secado totalmente pero ya ha adherido un poquito más se me ha olvidado mencionarles que también colocamos la cinta como siempre en el contorno esta cinta de papel lo colocamos aquí en esta parte cita para cubrir los agujeros del cartón este solo podemos hacer al principio o en cualquier momento que se vean la pegan con cuidado ahora vamos a continuar con la cerca aquí ya está la cerca que habíamos hecho entonces ahora la vamos a pegar listo entonces vamos a tomar por secciones primero las vamos a ubicar más o menos para ver a qué distancia nos quedan que esto lo vamos a unir también que coincida miren acá entonces ya sabemos más o menos la distancia que nos quede distribuida en el contorno de la torre quieren lo pueden dejar un poco hacia el lado hacia atrás es esta pieza va a ir primero y estas piezas las vamos a pegar sobre esta miren así que se unan con esta de acá no así sino así y está este palito que pegamos el que va a quedar por fuera no no va a quedar interno lo que va a quedar por fuera entonces esto yo lo voy a unir voy a procurar hacerlo con pegamento blanco que me gusta mucho que estas piezas queden bien adheridas al cartón muchas veces cuando pegamos con la silicona caliente como les he mencionado en otros vídeos se nos puede desbaratar de pronto más adelante pero entonces aquí lo que voy a hacer es eso entonces recuerden tomamos la medida así y vemos a qué distancia podemos dejar o menos distribuido en todo su contorno también nos podemos guiar con estas marcas que hicimos es sencillamente aplicando pegamento en la base en una buena cantidad lo voy a fijar ya más o menos a qué distancia lo voy a pegar entonces miren lo fijo él se va a sostener por el pegamento él se alcanza a sostener listo pero podemos ayudarle un poco con la cinta en las esquinas y aquí voy preparando la cinta vamos a pegarlo así aplicamos el pegamento acá en esta parte también debe hacer contacto entonces ya sabemos que es esa parte interna les voy a aplicar aquí un poco de pegamento donde va a ser contacto esto miren así es aquí en esta parte un palito con el otro también hace contacto esto es de esta misma manera vamos a hacer la otra de allá y estas pequeñas también está las vamos a pegar aquí en la parte interna también que haga contacto y acá lo que les estaba mencionando de pronto nos podemos ayudar con un poquito de cinta mientras el fijo mientras esto fija para qué para que no se nos caiga la cerca esto como es pegamento nos da tiempo de acomodar eso es lo bueno o si ustedes desean para que sea más rápido entonces con silicona caliente simplemente aplican y pegan bueno amigos entonces lo voy a hacer así con mucho cuidado y lo vamos a dejar secar también bueno amigos y así ya queda pegada la cerca miren es una cerca tipo fuerte si es como hacían los fuertes en esa época pero pues esto es una torre vigía listo miren así entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarla secar muy bien para allá después aplicar lo que vamos a hacer si vamos a pintar o vamos a aplicar algún material en este caso yo sólo que voy a hacer voy a cubrir con un material esta parte de acá y esta parte de acá de las paredes y acá entonces en la parte de arriba le voy a aplicar un poco estuco para darle esa textura diferente para que se vea diferente y ya entonces más adelante este proyecto nos va a quedar muy bien acá está la escalera la escalera que ya les han mostrado que habíamos hecho entonces simplemente la vamos a mantener aquí mientras tanto listo vamos a mantener aquí ya después la vamos a pegar vamos a ubicar precisamente ahí donde les estaba mostrando aquí en esta parte pero esto va a ser ya al final el momento adecuado listo amigos entonces aquí en este momento vamos a dejar que se seque muy bien en la parte cita al principio yo les había mostrado que conservamos esta pieza de acá de cartón es para hacer precisamente la puerta aquí yo ya la tengo hecha simplemente tomé palitos delgados de los que corte para hacer la escalera y hice la misma forma sin la misma curvita aplicamos pegamento pegamos los palitos y le pegamos otros dos así atravesados cuando esto ya se ha secado muy bien entonces le quitamos el excedente de cartón que queda acá atrás nada más necesitamos que quede con un cartón delgado para poderlo utilizar ya después que esto mire y le quite el cartoncito nos queda la puerta lista esta puerta es muy fácil de hacer y esta puerta entonces la vamos a pegar en esta parte si queremos ahora con mucho cuidado y como puede ser también con pegamento blanco o con silicona entonces la vamos a poner acá en esta parte pues ustedes deciden si la pegan abierta que quede abierta o que quede cerrada bueno amigos quería mostrarles un poco más a cómo quedó la puerta para que vean cómo se ve la deje un poquito abierta le damos esa ilusión de movimiento listo entonces ahora sí con la puerta ya pegada lo que hacemos es dejarla secar dejar secar todo esto muy bien para poder continuar bueno amigos aquí entonces ya se secó muy bien ya se pegó muy bien la cerca ya todo lo que es con el pegamento blanco entonces está bien fijo lo dejé dos horas y media debemos dejar esto que se fije bastante bien para poderlo manipular como ya les he comentado le ha colocado una cintica en las esquinas para que se mantuviera aquí ya él queda fijo entonces en este momento ahora lo que voy a hacer es tomar estuco vamos a tomar estuco plástico el que lleva viene listo pueden utilizar la espátula o les recomiendo más en este caso porque le vamos a aplicar al techo le voy a aplicar solo al techo no le voy a aplicar a las paredes porque ahí voy a utilizar otro producto si ustedes desean también lo pueden aplicar en las paredes del proyecto pero va a ser un poco complicado con estas partes no entonces por eso recomiendo solo para el techo para darle esta textura al techo nada más entonces lo vamos a ir aplicando así rellenando todas las ranuras que veamos entonces aquí se le va a dar una apariencia diferente entonces así con el pincel simplemente lo que hacemos es ir cubriendo la superficie que nos cree una capa no muy gruesa pero qué sí que cubierto entonces de esta misma manera vamos a ir aplicando en todo el tejado hasta que cubramos su totalidad listo por la parte de abajo no hay necesidad entonces vamos haciendo así y hacemos este mismo procedimiento entonces en todo el contorno hasta que lo cubramos bueno amigos aquí ya terminé de aplicar el estuco en todo el tejado ahora lo que corresponde es dejarlo secar muy bien entonces normalmente yo lo dejo de un día a otro entonces es mejor que lo debemos secar muy bien para poder manipular la pieza para aplicar aquí ya lo que vamos a hacer listo entonces tienes paredes voy a aplicar otro material y en el piso también si ustedes desean como ya les había mencionado pueden aplicar sería con mucho cuidado el estuco en las paredes o si no lo tienen puedes pintarlo directamente listo entonces en este momento lo voy a dejar que se seque muy bien para continuar bueno amigos aquí entonces ya deje pasar un buen tiempo de un día para otro como les había mencionado seco muy bien y ahora lo que vamos a hacer es aplicar pintura de color negro en el tejado esto vamos a darle un cubrimiento total entonces ya con un pincel lo que vamos a hacer es aplicar la pintura y cubrirlo en su totalidad vamos a tener cuidado de pronto salpicar acá la madera podemos darle también una pasadita acá en esta parte incluso en la parte de abajo si ustedes quisieran por estos lados estas partes de aquí le podrían dar un poquito de pintura siempre teniendo en cuenta de no manchar la madera esta parte de acá no importa porque la vamos a cubrir con otro material listo entonces cuidado sin de pronto dejar muy humedecido el pincel y cuando hagamos el tras el cuando pasemos la pincelada no salpicar hacia acá y listo amigos entonces vamos a pintar toda esta parte todo el tema bueno menos aquí pinte completamente el tejado lo deje secar muy bien y ahora vamos a tomar este otro color ese es un color terracota y vamos ahora sí vamos a descargar el pincel necesitamos el pincel lo descargamos y no es necesario que lo dejemos seco seco pero si lo descargamos un poco para comenzar a pasarlo así en el sentido opuesto de las canales vamos a comenzar a dar color lentamente para que nos quede así el color no nos va a quedar pleno sino que se queden notando el color base de color negro lo vamos a hacer así para que se realce en estas formas es así lo vamos a realizar primero si ustedes quieren que se vea más pues vuelven y le pasan el pincel después de hacer esto lo que hacemos es tomar otro poco y vamos a pasar el pincel aquí en el centro suavemente algo de color sin cubrir el color negro es muy bien así no necesitamos que el pincel esté muy cargado de pintura simplemente estará que el techo se vea de este tono pero que se alcance a notar la pintura negra esto entonces lo voy a terminar y ya les muestro cómo queda listo amigos aquí entonces ya terminé de darle el color como queda lo dejamos secar y ahora podemos continuar trabajando ya en lo que es las paredes del de la torre y en la base también para eso voy a utilizar estos materiales ya en otras ocasiones los he usado este es arena para decoración de plantas o para peceras también es una arena que consiguen en esos almacenes de dólar o en sitios donde vendan accesorios o elementos para las peceras o para plantas no como les mencionaba les voy a tener esta arena color camel voy a usar también césped artificial y de estas piedritas una piedrita bien pequeña bien menuda de esta pedrita lo que voy a hacer es si ustedes consiguen de otro color un color oscuro bien pero si tienen así blanca lo que pueden hacer es pinturar la así como hice yo de color para hacer esto fácilmente les voy a explicar de pronto cogí esta tapita plástica y pinte con pintura negra le apliqué una capa así de pintura negra y después vertir la piedra aquí y comencé a sobarla sobarla suavemente de acá en la base no es necesario saturarlo de pintura sino le pegamos una pintada así suave y colocamos la piedrita y la vamos sobando la vamos sobando vamos colocando de pronto en un plástico aparte y volvemos a hacer hasta que hagamos una cantidad que nos sirva sin la cantidad que ustedes quieren ya después de eso lo dejamos ahí en el plástico extendida para que se seque y entonces ya me quedas listo entonces está este color como no lo tenía entonces lo hice para poder trabajar ya para esto entonces vamos a aplicar el pegamento como lo hemos hecho en otras ocasiones entonces vamos a tomar el pegamento por secciones entonces miren como esta parte es incómoda lo que podemos hacer es ir aplicando pegamento y lo vamos distribuyendo con un pincel es un pincel así es el pequeño plano vamos haciendo por secciones tratando de no juntar las las baranditas de madera que hemos hecho entonces por eso esto lo vamos a hacer así despacio con cuidado y aplicando el pegamento como si estuviéramos pintando entonces aquí voy a continuar vamos a aplicar también en la punta del pincel y lo vamos a aplicar así con cuidado es un trabajo delicado pero lo podemos hacer no es complicado simplemente vamos a pintar como les digo vamos a aplicarlo como si estuviéramos pintando ya después de eso pues vamos a vertir en la piedrita es que voy a hacer este pequeño pedazo para mostrarles acá simplemente vamos colocando la piedrita y vamos retirando el excedente esto nos debe quedando así de esta manera bueno amigos entonces acá continuó lo que va cayendo lo vamos recogiendo para volverlo a utilizar entonces les recomiendo que primero aplicamos la capa de pegamento y lo vamos haciendo primero una sección así puede ser toda esta después toda la de este lado la del otro lado y después continuamos con las de abajo bueno amigos quería mostrarles un poquito como quedando miren entonces ya la parte de arriba y ahora lo que hacemos es continuamos aplicando el pegamento acá y cubriéndolo con esta piedrita hasta que completemos todo el contorno bueno entonces aquí ya terminé de aplicar en todas las paredes miren cómo queda listo ahora voy a colocar algo de vegetación primero antes de aplicar el césped artificial y la arena para esto voy a utilizar el estropajo como en otros vídeos ya les he mostrado es un material que se obtiene esta fibra natural si ustedes no lo consiguen pueden comprar plantas pequeñas y colocar así planticas en diferentes puntos esto ya lo podemos pegar con silicona caliente simplemente colocando puntos de silicona y lo vamos a comenzar a pegar en diferentes partes esto lo que queremos es darle algo de color bueno él va a tener también el césped entonces queremos colocarle vegetación así en diferentes puntos ya plantas pequeñas grandes después les digo que ustedes pueden conseguir plantas miniaturas y pegarlas así en diferentes puntos les voy a colocarle les muestro cómo queda y seguimos ya aplicando estos dos materiales bueno después de haber pegado ya estas pequeñas plantas y en diferentes puntos ahora entonces voy a aplicar el pegamento blanco en la parte interna con un pincel un poco más grande que el que utilizamos para este y vamos a comenzar a vertir ya la harina en esta parte así como lo hemos hecho en otros en otros vídeos que les he mostrado y como lo hicimos acá entonces simplemente vamos a comenzar a distribuir el pegamento con mucho cuidado y lo vamos haciendo por secciones entonces hacemos primero una parte y después la otra aquí en esta parte pronto podemos aplicar el pegamento que salga hasta acá como para que lo de adentro en la arena que estamos pegando en la parte de adentro también salga en este pedacito como formando un camino entonces ya lo hacemos como les he mostrado como les mostré ahorita en esta parte listo aquí entonces ya aplique la arena en la parte interna miren cómo se ve y ahora entonces vamos a aplicar en esta parte de afuera el césped para dar un contraste de colores así nos va a quedar bien bien presentado y se viene agradable a la vista listo entonces como lo hicimos ahora de la misma manera aplicamos y vertimos el producto acá en estos extremos también estos bordes perdón debemos tener especial cuidado también de cubrirlo para que no se nos vea acá estos bordecitos de la cinta entonces así vamos a aplicar y a cubrir ya en todo el contorno bueno amigos aquí entonces como pueden ver ya el césped en todo el contorno y lo único que nos queda es pegar la escalerita si ustedes quieren con silicona caliente o con pegamento blanco yo lo voy a aplicar dos puntos de pegamento acá en la base y dos aquí en la parte donde hace contacto con la casa y la voy a pegar en este lado donde está la puerta en esta parte donde queda acá la puerta o puede ser corrido no necesariamente frente a la puerta puede ser aquí corrido entonces lo vamos a pegar allí para que se vea así esto entonces los puntos de pegamento y lo vamos a dejar que se que ya lo que hicimos acá que se seque bien el pegamento bueno amigos así queda terminada ya la torre vigía miren lo más cercano a la época si lo más parecido a lo que se conocía en esta época espero que les haya agradado que lo puedan poner en práctica y como siempre agradeciéndoles mucho por acompañarnos en nuestros vídeos si nos quieren colaborar recuerden regalarnos su like suscribirse y compartir este vídeo en sus redes sociales muchas gracias como siempre un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos